Hoy hemos cerrado nuestra sede... ...porque es el día oportuno para mejorar el planeta. El día que se lo contamos a nuestros trabajadores... ...a todos les pareció una maravillosa idea... ...y todos se apuntaron a esta actividad. Se ha cerrado la sede logística hoy... ...y voluntariamente todo el mundo se ha puesto su sudadera... ...y por un planeta mejor. Nuestra forma de mejorar el planeta... ...es recoger los residuos, tanta basura que hay... ...aquí en La Quinta, en nuestro pueblo, en Osuna. Estos días se ha hablado mucho en Madrid... ...de la cumbre de cómo mejorar el planeta... ...y nosotros lo que hemos hecho es lo que sabemos hacer... ...y actuar desde nuestro punto más cercano... ...desde nuestro kilómetro cero... ...que es Osuna, nuestra tierra. Nos ha conmovido que... ...que no sólo haya sido la familia Álvaro Moreno... ...sino que también se han sumado muchas ciudades... ...y esa es la forma que nosotros vemos... ...de poder mejorar el planeta... ...así remangándonos... ...como demostramos que somos una empresa con Álvaro. ...